Cientos de niñas y niños disfrutaron de momentos de sana diversión en compañía de sus familias durante toda una semana. Así lo informó la presidenta del sistema DIF en Baja California Sur, Patricia López Navarro, al encabezar el cierre de esta gira estatal de festejos por el Día de la Niñez que se llevó a cabo en el municipio de La Paz. A los papás, a las mamás, finalmente somos los encargados de que nuestra niñez le demos lo mejor que tiene la sociedad y yo quiero reconocer en ustedes, el que estén aquí, estamos aquí en una actividad que estamos coordinando con el DIF municipal, con el ayuntamiento y es el cierre de una serie de actividades en todos los municipios en la que DIF estatal en equipo con los DIF municipales y ayuntamientos, logramos hacer festejos como este en todas las cabeceras municipales. Pedirles y proponerles que hagamos del mes de junio el Día de la Paternidad. Además, manifestó que desde el DIF se estará trabajando con temas de seguridad e igualdad sustantiva, la paternidad inclusiva, entre otros temas, para que las y los integrantes del hogar tengan acceso a las mismas oportunidades de crecimiento. Expresó que la actual administración seguirá realizando acciones que garanticen el bienestar de todas y todos quienes habitan en la entidad, preponderando la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos.